El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó que dio positivo por COVID-19. A través de Twitter, el funcionario agregó que inició los síntomas este viernes por la noche y que hasta ahora se ha manifestado de forma leve. El llamado SAR contra el coronavirus en el país azteca indicó que la prueba de antígenos dio resultado positivo y está a la espera de la PCR. Agregó que permanecerá trabajando en casa y pendiente de la estrategia de vacunación. López-Gatell, de 51 años, ha sido uno de los funcionarios del gobierno mexicano que se ha mostrado reacio a utilizar tapabocas, señalando varias veces que no es de utilidad o que su efectividad es baja para evitar el contagio. Tan solo la noche del viernes, el funcionario presentó sin dicho implemento el informe diario sobre la pandemia.